Buenos días a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Me ponen que hoy hay aquí chicos del centro Antonio Machado Antonio Machado, gente del centro Ayuda del López Aranguren del Barrio de la Blanca de la Serna del Salvador Marí y del Juan 23 Muy bien, pues muchísimas gracias y bienvenidos a todos los que nos habéis querido acompañar en esta mañana y digo que muchas gracias por acompañarnos porque estáis en el Ayuntamiento estáis en la casa de todos los puelabreños y puelabreñas para un momento muy especial como este, después de haber trabajado a lo largo del año todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, pues al final la participación es lo importante aunque a pesar de que todos han hecho grandes trabajos, me decían antes los responsables de que se han presentado 13 trabajos que habían quedado seis seleccionados para el día de hoy que son los que se van a proyectar y de los que el jurado va a mostrar su fallo pero decía que lo importante es la participación, lo importante es que en Fuenlabrada hagamos este tipo de actividades de cara a no solamente conocer, sino que cuanto más conozcamos más estaremos dispuestos a proteger los derechos humanos que creo que es fundamental en un momento en el que, como en el que ahora mismo vivimos en un momento en el que probablemente cuando nos vemos en nuestros espacios, en nuestras ciudades pensamos que todo funciona fenomenal, pero cuando encendemos la tele pues a pocos kilómetros vemos que los derechos humanos se respetan regular y regular entonces yo creo que lo importante es que nos concienciemos, lo importante es que hagamos el trabajo permanente a través de esta iniciativa, por ejemplo, como puede ser la elaboración de cortos que vamos a proyectar después de las intervenciones de esta mesa porque vamos a hacer una sociedad más justa, vamos a hacer una sociedad mejor vamos a hacer una sociedad, que decía antes Óscar, donde la convivencia va a primar somos una, cual la verdad es una ciudad donde la convivencia, la tolerancia siempre han sido derechos y valores que hemos tenido muy presentes y lo importante es que vosotros que sois el futuro de la ciudad, lo trabajéis muy bien porque estamos convencidos de que seréis una ciudad, seréis una sociedad mucho mejor que la que tenemos ahora el futuro es vuestro, así que tenéis que trabajarlo y nosotros tenemos la obligación de ayudar quiero agradecer a las organizaciones que han participado, a la Fundación Bíbal y Pérez del Barba también, como no, a los ya buenos amigos porque participan cada año la Fundación Bíbal y Menuhi que siempre y constantemente trabajan los derechos humanos y trabajan en los derechos de los padres favorecidos a la externa una vez más que contéis con el Ayuntamiento colaborado para este tipo de actividades yo no me enrollo nada más porque creo que lo importante es que pasemos a continuación después de las palabras de la representante de Yehudi Menuhi que pasemos a la predicción de los vídeos con la presentación de la brilla, con lo cual en vuestra casa bienvenidos y que paséis una buena vida